Rodríguez, directora del Grupo Empresarial de Gastronomía en la provincia de Granma, a quien le doy las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a este panel. Yaneice, nos gustaría comenzar precisamente nuestro diálogo sobre una panorámica de cómo están funcionando hoy las diferentes unidades gastronómicas a lo largo y ancho de la geografía granmense. Le escuchamos. Sí, muy buenas tardes a usted y a todo el pueblo de Granma. En el caso del sector del comercio y la gastronomía, como parte de las medidas que se han venido tomando por el Consejo de Defensa en la provincia para prevenir el enfrentamiento a la COVID-19, que hoy vayamos en cuenta bien marcado por esta pandemia. Estamos brindando servicios a domicilio. Tenemos diapositivas en varios lugares de la ciudad, principalmente en el municipio de Bayamo, que como todos bien conocen, las unidades hoy se encuentran cerradas y sus servicios están brindando en las arterias principales de la ciudad. Tenemos puntos de venta móviles en Consejos Populares de Difícil Acceso y tenemos un servicio diferenciado a los comensales que se les brinda el servicio en los sistemas de atención a las familias, que hoy son 114 en la provincia. Y en el caso del municipio de Bayamo, no voy a decir al 100%, pero sí ya hemos logrado que un 90% de los comensales sean atendidos y llevadas a la alimentación en sus viviendas. ¿Cuáles son, Janice, las estrategias específicamente para este sector vulnerable que hoy se beneficia con el sistema de atención a las familias para que estas personas no se muevan? Fueron una de las medidas, precisamente, que se adoptó por el Consejo de Defensa, o mejor dicho, por el Grupo Temporal de Trabajo, para evitar la movilidad de estas personas. ¿Quiénes hoy asumen la responsabilidad de llevarle la comida hasta los propios hogares a este tipo de personas? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos locales prácticamente cerrados, estos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores que expenden servicios de cerveza granel y cerveza dispensada, estos trabajadores están vinculados directamente a estas unidades y otros que, como bien expliqué al inicio, sus unidades se encuentran prácticamente cerradas y están apoyando, brindándole este servicio a estas personas que son los más vulnerables, que son personas, en muchos casos, de familias disfuncionales, otros que no tienen personas que los atiendan directamente y son los que se están encargando de brindarle este servicio a estos clientes. Yaneisi, también quisiera que nos explicara un tanto sobre el funcionamiento de los restaurantes. Si bien han cerrado las puertas para atender al público de manera presencial, sin embargo, se han abierto otras para hacerlo de manera a domicilio y también dentro de la propia entidad, pero con la modalidad de comida para llevar. En este sentido, ¿cuál es el avance que han tenido los restaurantes de la provincia? Bueno, no hemos podido dejar de brindar servicios, por eso que valga la redundancia, los servicios que nosotros prestamos son de vital importancia. Entonces, se han tomado alternativas, como bien expliqué, puntos de venta ubicados en algunas arterias fundamentales y otras que no son fundamentales. Pero, en definitiva, están brindando, prestando servicios a la población. Le pongo un ejemplo, en el parque de la emulación, tenemos ahí vinculados dos restaurantes, cafeterías. O sea, estamos mezclando los servicios para que los clientes puedan asumir y comer lo que ellos realmente necesitan. En el parque de la sala Teatro Sabaquín Palma, se encuentra ubicado el restaurante 1513, que hoy es una UEB con carácter especial, y dentro de esta pandemia también se ha visto afectado y ha tenido que mover su servicio, además de hacerlo a domicilio. Si un cliente desea que, por ejemplo, en el 1513, o el Guajiro Natural o la Cubana, que son las tres UEB que tenemos ahora, de carácter especial, le brinden un servicio, usted puede llamar a los teléfonos de estas unidades, y lo que usted quiera, una pista familiar, en el caso de la Cubana, un espagueti, una lasaña, un pollo, un arroz, en definitiva, lo que usted desea, este servicio se le puede llevar hasta su hogar. Y así están el resto de los restaurantes, que están bien limitados con la prestación de los servicios en las unidades. Bien, gracias a Yanese Espinosa Rodríguez, directora de gastronomía en el Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en nuestra provincia. Tiempo de pausa en nuestra conversación.